En las tranquilas aguas del Golfo del Guacanayabo, rodeada de una hermosa vegetación de mangles y plantas marinas, se encuentra la playa Media Luna, una de las más visitadas por los bañistas en esta parte del sur Gran Mense. Justamente aquí dará inicio la temporada estival este 1 de julio en Media Luna, con actividades organizadas por las entidades administrativas, el Inder, Cultura, el sector no estatal, la Unión de Jóvenes Comunista para el Esparcimiento del Pueblo. Con ofertas variadas que ya se preparan para que usted se sienta bien junto a la agradable brisa del mar y el olor de la zona donde la pesca es el principal atractivo de los lugareños. La oferta principal de nosotros, de cuatro kioscos que hay aquí abajo en la playa, es el producto del mar, el pescado, sierra, el colorado, lo hacemos en minuta y lo procesamos en minuta con chicharrita. Este año vamos a ver cómo podemos más o menos poner precios asequibles a la población, porque no es secreto para nadie que las materias primas que usamos están muy caras. Ahora mismo estamos en la correa de sierra, hay sierra, hay pesperro, ya comienza también en la cubera que es un pescado muy bueno. Colorado es un pescado que permanece prácticamente en todo, la liceta, todos esos pescados son muy famosos en gusto. Kioscos, calzonas rústicas, áreas deportivas y culturales estarán a disposición de los vacacionistas para los meses de verano. Hace 14 años soy fundador aquí de los ranchones en Medialuna y en ese estado, luchando para que todo salga bien. Llega el verano y Medialuna, además de la playa, alista el resto de las áreas para el disfrute en familia, con recursos naturales, el talento artístico local e iniciativas de las instituciones para la temporada, que tendrán como escenario principal las comunidades para el fortalecimiento de los valores culturales que forman parte de nuestra identidad nacional. Verano con amor abrirá en el municipio de Medialuna este primero de julio en la playa, con actividades y ofertas que serán del agrado del pueblo, según informó María Julia Ballester Jiménez, directora del sectorial de cultura en este territorio costero. Destacó que las acciones principales se efectuarán en los consejos populares de la Maguana, la Junta y Punto Nuevo y la playa en la cabecera municipal, con sorpresas para el inicio de la temporada estival. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Mariela Fernández, para el Canal Cubano de Noticias.